hello gente bienvenidos a mi canal mi nombre es rupso legend y esto es battle brothers estamos jugando como los cazadores de bestias en la máxima dificultad disponible por el juego y esto es el capítulo número 15 estamos en el día 91 ya entrados en el late game aunque todavía no hemos hecho muchas cosas del late game propiamente dicho o sea no hemos hecho una crisis no hemos peleado con ubicaciones legendarias apenas hemos lidiado con un par de campeones así que la cosa promete promete todavía queda bastante partida mucha más porque tenemos una meta y es poder hacer poder matar a una bestia del juego por lo menos una vez o sea todas las veces del juego por lo menos una vez es decir lindworms es decir trenes es decir trolls entrenados es decir un poco todo ya y fritz no hemos hecho y fritz podríamos apreciar el sur para ser y fritz listo entonces estaba aprovechando unos minutos antes de empezar a grabar tomamos la misión de los de los nashers en el coliseo y estaba pensando con quién hacerlo porque tengo un par de armaduras golpeadas que estamos en reparación obviamente ruxo va a estar en la pelea obviamente lo que iba a estar en la pelea probablemente con el más que no estoy muy seguro todo depende veremos y creo que vamos a estrenar a favos vamos a estrenar a favos en un nuevo rol estaba hablando con con jesus un poco de ideas sobre cómo manejar algunos personajes y si bien ya habíamos empezado a dirigir a favos hacia hacia un tanque todavía no lo está usando como tanque y jesus me decía que favos tanque es muy fuerte porque si bien tiene la defensa alta tiene también ataque relativamente alto porque lo empezamos a construir como un atacante y al tener el ataque relativamente alto y al tener fatiga por ser un personaje battleforge y a tener harta defensa podríamos ir por una cosa que se llama repost contraataque contraataque le permite atacar a cualquier personaje que lo haya atacado y haya perdido o haya fallado su ataque entonces por ejemplo si me pega un bandido o sea si me intenta pegar un bandido pero no me pega le devuelve el ataque con la espada noble eso consume mucha fatiga o sea que favos requiere mucha mucha más fatiga la que tiene actualmente pero podría en teoría funcionar quiero quiero ponerlo a prueba en esta pelea contra los nashards a ver si realmente si funciona el problema es que no estoy muy seguro si son dos nashards de nivel 3 y 2 de nivel 2 o son 1 de nivel 3 y 3 de nivel 2 si es el segundo escenario todo bien me parece muy 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 plausible si es el primer escenario me parece putísimo esta pelea pero creo que el juego no es tan injusto de ponerme una pelea de esa naturaleza cierto así que hagámosle y veamos a ver efectivamente pero es de nivel 2 y uno de nivel 3 si tenía que ser así o sea tenía que ser así bueno creo que vamos a hacer algo más o menos así quiero que el de nivel 3 quede enfrentándose a ruxo y quiero que los de nivel 2 terminen soñados por favos pausa pausita yo creo que el de nivel 3 se abalanza no ok entonces favos aquí ruxo acá estuneando jaja estuneado bien bien ahí con este mayal de dos manos entonces rux eh favos perdón va a tirar contraataque y vamos a ver qué hacen ellos en el siguiente turno porque estos dos van a intentar pegar vamos a ver si funciona ah excelente 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 y en temas de fatiga cómo te queda tienes suficiente fatiga al principio del juego como para poder hacer contraataque de forma efectiva creo que la clave es no tirar contraataque cuál sería la clave la clave es no tirar contraataque y escudo al mismo tiempo sino solamente contraataque veamos las probabilidades de pegar sin subir el escudo las probabilidades del enemigo de pegar son de 44 de 29 no wait ese es ruxo favos de 29 entonces el nashiret tiene probabilidad de 29 de pegar falla 29 es bajo pero para el juego es altísimo y favos con el contraataque tiene probabilidad de pegar con 66 contra un nashiret creo que es relativamente sencillo contra un bandido puede que sea menos pero creo que es una buena opción a ver esto uníamos y esto uníamos a estos dos tira otra vez contraataque guardemos un poco la fatiga y con este man bajémosle al nashiret de nivel 3 lo que podría sacar el otro y pegar otra vez no no funciona así si mira que son gozorongo se desgastan es como es como la lanza un poco es como la lanza un poco en materia de efectividad tenemos el de arriba bueno ahí fallamos ya no necesito el repost creo o tal vez si lo necesitaba ok faos está fallando a faos también tiene además adaptación rápida será que adaptación rápida funciona con porque adaptación rápida funciona con contraataque preguntas que no me dejan dormir o sea me gusta el tema de del mayal de loki de dos manos pero siento que es una versión muy anticuada necesitamos el de metal estuvo muy buena esa pelea muy buena esa pelea acabamos de poner a prueba a a faos y faos joder tremendo sin siquiera levantar de de un sin siquiera levantar la cabeza de un trozo de papiro el maestro de la arena te arroja una bolsa de monedas escuché la multitud así que aquí tienes tus coronas espero que vuelvas a visitar los fondos pronto entonces ruxo ya acaba de ganar un nuevo nivel que le da 5 de resolución por ser luchador en la arena al ganar 5 peleas tú todavía no las tienes tú tienes 4 herman tiene 0 faos tiene una quien más tiene nadie más tiene peleas en la arena goku una bello porque pensé que teníamos otros personajes con ah tú tienes una también ah goku porque será que lo metimos en esa pelea contra los nationals no tiene mucho sentido por el killer no whatever poco de dinero me gusta no hay misiones no hay misiones en tarwa o sea que me toca moverme bueno queremos hacer varias cosas primero queremos vender muchos de estos ítems el mandoble no estoy pensando que tal si le doy el mandoble al loki mientras conseguimos un mayal mejorado creo que el loki podría hacer bastante bastante daño estamos hablando que con esta triturada ¿cuánto sacas? de 30 a 60 versus con esto de 85 a 100 creo que el loki creo que el loki va a ser incluso espado híbrido porque ya faos va a tener que usar escudo siempre creo yo y hablando de faos significa que podemos reemplazar o a keko o a panke hay que ver a quien quisiéramos reemplazar ¿no? no me queda claro no me queda tan claro por defensa deberíamos reemplazar a keko por vida deberíamos reemplazar a panke de resto estamos exactamente igualitos por poderes deberíamos reemplazar a panke parece que están igual construidos pero no el hecho que tú tengas pulmón de hierro bueno respiro funciona muy bien y el hecho que tú tengas asmático y que tú tengas duro panke podría ser el reemplazo ahora no tengo ningún personaje que queramos meter ¿cierto? mariano es reemplazable omar sergio son reemplazables tirarallas es el reemplazo también de amaga adalberto pero adalberto ya está metido ah porque adalberto reemplazaba a a cano cano no es tan útil como lo son estos dos por más que pueda tirar avalinas entonces de momento creo que vamos a estar así faos puede derrotar con cualquiera de estos dos estamos reparando algunas armaduras que obviamente son mejor que lo que tenemos ruxo por ejemplo a ver empezamos por el principio ruxo no debería cargar esto esto lo debería tener jesus ruxo debería tener esta lo segundo lo que debería tener esta lo tercero faos debería tener esta ¿cierto? 210 ¿quién tiene la otra armadura dorada? ¿la perdí? wey ah no está en reparación 220 faos debería tener esta por estética bien por fatiga jesus está bien y amaga no está tan bien creo que quiero que tengan todavía un poquito más de fatiga así se implica perder durabilidad y ustedes son pues nimbles o sea que no podemos hacer nada al respecto listo eh adelbert vamos a colocar otro casco que sigas aguantando yo creo que vamos a poner a alberta atrás creo sí listo listo eh luis gerardo usa esta armadura pero ya está reparada entonces vamos a ir a buscar misiones ¿de acuerdo? de acuerdo ah comprar redes always good idea no tengo mucho espacio en el inventario y estamos guardando para el burro ¿no? entonces podemos esperar que eventualmente llegar aquí es fácil el plan sería hacer misiones en Ballonbray en Holmink en Holfenstein en Zundalk pero también ir hacia el sur un poco ¿cuál es que es la crisis? necesitamos otra compañía de mercenarios no yo creo que tenemos que ir hacia Ballonbray otra vez misión de nivel 2 entregar un paquete en Transburg lejísimos o seguir las huellas en Ballonbray otro seguir las huellas paga muy poco para tanto trajinesco no me agradaría mucho más bien veamos si hay alguien por reclutar nadie con animales joder joder ah que bonito maestro de la espada grandes personajes para ir en el retaguardia tienen muy baja vida pero normalmente tienen el ataque más alto del juego bueno vamos a movernos entonces hacia Liefeste desde Liefeste nos volvemos a Holmik mi propósito va a ser buscar un Mayal de Metal y mejorar el Burro ya tenemos los Retinius ah bueno y también conseguir una una cosa de Mercenarios y también hacer más campamentos creo que no tenemos más campamentos bueno aquí había uno fuck otro plan podría ser ir al Este pero aquí hay un campamento que veo desde hace rato no hemos visto una cosa por aquí que en el Noroeste había una cosa tal vez tal vez por aquí hay algo que no lo hemos encontrado que es esto no muertos con fantasmas o con Nashred es una de dos posiblemente fantasmas pero ya tenemos a nuestro rally de troops y ya tenemos esta puerta estandarte así que me asusta muy poco esta pelea tal vez por los necros asuste un poquito más y tal vez si hubiera Fallen Heroes me asustaría también un poco más ajá dos tres Fallen Heroes fantástico muy bien jueguito joder Luis Gerardo no hagas nada tú no hagas nada Gen Seek puedes tirarla ya está pesada y sacar tu cañón porque en el siguiente turno adivina lo que se viene tú ya estás recuperadito tú ya estás recuperadito Amaga puede disparar y puede sacar el porta estandarte porque lo vamos a necesitar contra los no muertos Goku necesitamos que descabece gente vamos a pararnos donde podríamos estar además que tiras red me parece muy pertinente Ruxo Stuniar viene bien tirar masas en la cabeza también suena muy bien Germán no necesitas hacer nada todavía deja que los se vayan acercando Faust lo mismo Loki lo mismo podríamos sacar el Mayar eventualmente para poder matar más pero por ahora está bien así creo y Albert también vas a cortar cabezas yo creo que esos son Nashoritz quiero creer no son no son necros porque si fueran necros habría metido su poder de que peguen triple los fallen heroes entonces no son necros pueden ser fantasmas o pueden ser Nashoritz Nashoritz es el mejor de los escenarios o fantasmas es el mejor de los escenarios estoy pensando en los Nashoritz que ataque a Nashoritz de nivel 3 y pausemos listo llegaron los fallen heroes también Albert tiene que retirarse un poco de ahí son 4 5 Nashoritz de nivel 1 listo menos grave de lo que pensaba ahora los bordes son los más complicados entonces vamos a empezar a liberar a la gente Oscarín buen golpe lástima que no le cortaste la cabeza pero todo bien Ekeko dile al fallen hero que te pegue a ti y alza tu escudo Panke alza tu escudo y no hagas nada más todavía porque quiero que tú llegues acá quiero que el tirarle la red tirar pégame a mí pégame a mí a los dos fallen heroes y que ustedes tres los descasten entonces me voy a esconder ay hijo de puta soy un imbécil pensé que estaba peleando con Goku mucha huevo ok buen golpe buen golpe con cañón buen golpe con amaga esa tía que te quiera mover sorry aplastemos un cráneo se funciona y tiramos spearball con german of course faos no tienes que hacer nada todavía loki no tienes que hacer nada todavía alberto que me quiero posicionar por acá quiero ver si él pega mami funciona bien probablemente no entonces me voy a correr hacia atrás para que asegurarme que el fallen hero le pegue a este man tú vas a pausar tú vas a pausar gen seek es un buen golpe podría hubiéramos hubiéramos podido esperar si ahí se acercan very fucking good a ver lo importante es que los nacherets no no peguen eh que digo no coman eso es lo más importante pero bueno si se vuelve en nivel 2 no me parece tan grave ekeko sube pausa yo creo que el fallen hero debe ir acá si quiere intentar soñar al arquero va a intentar correr por acá no german está haciendo un excelente trabajo como siempre como siempre como fucking siempre german sos puto amo ok hasta ahí hasta ahí fuiste el amo ok cuánto pegas joder 19 eso fue muy mala suerte ok 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 entonces me va a tocar tirar esta red al fallen hero acá arriba porque no quiero que me soné oscarín tenemos que seguir pegando quiero liberar este espacio dios vamos a tirarle a este fallen hero dejemos que se acerquen los otros con algo de suerte la logramos quiero liberar un poco la presión que tiene mister ekeko pero también quiero matar a este rápido rotación sirve creo que no sirve todavía vamos a tirar contraataque pero vamos a pegar un ataque vamos a tirar un split 95 muy bien loki tú puedes podríamos matar a este o estunear a este prefiero estunear a este my friend ekeko quédate quieto como estás no podemos alzar el escudo ya lo tenemos alzado entonces no hagas nada más albert alza tu escudo porque se viene en peligro porque yo sé que los nazis van a venir acá sí y esto le acaba de bajar la defensa a mister keko por haber tenido ese fail de moral hay que matar a los nazis siempre eso es un buen golpe y esto también ok entonces quiero colaborarle también a a mister panquecito pero quería liberar aquí primero para que se sigan zampando ellos solos buen golpe eh goku goku no sé qué hacer contigo podríamos desarmar mientras tanto ok bien bien hermano sigas sigas haciendo un gran trabajo no necesitas hacer nada más que soñar exactamente que no se puedan meter a ese hueco gran gran trabajo amigo mío tú no hagas nada más se vienen todos los golpes faos es que podíamos matar cómo vas a aprovechar esa oportunidad tú eso muy bien alberto alberto se podría parar aquí pero es un problema tampoco quiero que tú comas no así que creo que me voy a parar aquí con alberto para soñar al nashere lucky mata perfecto tal vez es hora de sacar las mallas vamos a pausar y veremos los falling heroes fallaron ¿tú te puedes safar? sí te puedes safar grave problema tal vez tenemos que ir con Luis Gerardo hacia arriba y tirar la otra malla este man va a comer y se va a volver de nivel 2 este man no puede comer ah revivió no pudo comer ese man jajaja fantástico bien jueguito el man sigue intentando pero no puede no este man va a intentar soñar aquí no quiero joder no falles 95 y 93 ese es ahhh ok otro que huye vamos a ver si podemos desarmar super ahora si cambio el copesh y esperemos bueno ahí excelente excelente herman dios de los dios de las peleas cada vez me encanta más herman sigue el santo del escudo y no caza absolutamente nada más Alberto puede sufrir si te mueres pues te mueres cagada es parte de la vida de mercenario te digo si Alberto va a morir ahí horriblemente no creo que sea necesario soñar más procede a pegar dos veces tiramos el split y me paro aquí para evitar que esta marica sonee tú ya te quedaste sin fatiga así que pasa el turno Alberto sube Adelbert perdón no eres Alberto no te pegaste ahí con 19 no wey no lo alcancé a ver ¿really? ¿comiste? ¿tú me estabas como huyendo o algo así? fucker bien tenemos un perro para mejorar el golpe armaduras de eres caídos son buenas no digo que no pero no me importa mmm del Loki sufriendo vamos a ayudarlo vamos a pegar a 3 buen golpe si siento que hacemos mucho más daño contra los seres humanos que que contra que digo contra los no muertos que contra los nashers con el cañón tengo ese presentimiento diceado lo vas a pegar gratis ¿tú con cuánto pegaste? ¿con 19? no pegaste con 10 ¡hue puta! ¿será que intentamos proteger a Panke? yo creo que en el siguiente turno sí oh no Faust puede venir acá y ayudar mejor tienes que decirle a este Plengiro que te pegue a ti así eso implica tu muerte Panke tú tira recuperación Alberto no hagas nada Loki pega no jodas ¿cuánto te pego ahí? están pegando con toda están pegando con 36 con 31 a ver si logramos subir la moral Panke no tiene herida permanente ¿cierto? creo que no Panke el negro músculo de pierna menos defensa cuerpo a cuerpo o sea lo acaban de recontra hiper joder o sea a este man le pegan y lo matan vamos a tirar un rally de troops a subir la moral y subir un poco la defensa Ekeko sube tu escudo sigue aguantándolos no tienes que hacer absolutamente nada más jesus wey puta no tengo más pólvora pues nada ah ah el problema no era la pólvora no no es el problema si era la pólvora pensé que no pero si 34 probabilidad de pegar este man bien Alberto está aguantando incluso muy bien yo sé que digo eso y próximamente siento que tengo que rotarte es mejor que te pegue solamente un fallen hero y no dos creo ah jodalo aquí fallando 86 pero ellos si pegan todo ¿no? ¿otra herida? ¿otra herida con 16? me jodas recupera tu fatiga este man ya pega gratis tú ya te quedaste sin fatiga o sea que solo le que te pegue a todo el mundo Alberto Alberto putas no muertos siempre son un puto problema eh quiero matar rápido a este porque además sé que es más fácil pegarle a él opa no sabía que te corrían muy bien o muy mal porque puedes ir a comer hmm ok falling hero down igual va a revivir sube atrás el escudo y aguanta eh Ruxo el norte creo que está casi que casi que bien casi que bien Alberto Alberto es el problema por eso me quería quedar como por acá en el sur si podemos apoyar Goku ¿puedo desarmar? sí y guardar fatiga esto me facilita mucho el ataque y la defensa por curiosamente Alberto no tienes ya más defensa hay que matar hay que matar a este man eso no se puede esquivar aunque ya puede volver a salir el escudo vamos a ver si eso sirve ah hubiéramos tiramiento mable mejor mucha hueva Adelbert bueno Adelbert también podría caer estoy pensando Adelbert puede caer sin mucho problema buen golpe estuneado o diceado como sea que se diga tú ya no te levantas nunca más ese Fallen Hero va a revivir en el siguiente turno el de aquí pero no va a pegar lo cual es bueno ok buen golpe dile al Fallen estás atontado no sé exactamente qué significa eso voy a recuperar podemos saber qué significa atontado no alza atrás de tu escudo y aguanta vamos pega dos veces listo creo que la logramos sí atontado básicamente se le va la probabilidad de pegar al piso no hagas nada recupera fatiga el Fallen Hero reivió efectivamente ya no tenía armadura por lo menos igual pégame a mí por si le das moscas no falles ochentas no falles ochenta y tres Jesucristo Luis Gerardo bien ya ese Fallen Hero no se levanta vamos a pegar gratis Albert sobrevivió todos sobrevivieron ahora quitarle el arma a este excelente vamos pega corta cabeza ese mal no se levanta ustedes se quedan aquí por si ellos se levantan de casualidad vamos a empezar a pegar el queco te quedas quieto y tú vas a pegar y no vas a hacer nada listo super me voy para el sur y terminamos de matar a este Fallen Fucking Hero bien ¿será que tú puedes no? no no hagan nada quédense quieticos Alberto ¿puedes matar? no revivió el Fallen Hero sin cabeza ¿quién lo iba a decir? ahora es un cuerpo pensé que eso solo pasaba con los necromantes hemos aprendido algo nuevo hoy pausa supongo no hagas nada bien o sea que en teoría igual puedes armar por si las moscas Dios putas cosas siguen reviviendo que mamera no hagáis nada más nada más nada más listo Albert subió de nivel merecidísimo después de esa pelea creo que para ser el bro de nivel más bajo de mi compañía la hiciste súper bien tenemos dos escudos calentadores excelentes escudos para mis tanques y alcanzamos a conseguir un un casco de 240 que también está bien para mis Battleforge obviamente esto se vende a buen precio y esto es una buena herramienta ¿qué podríamos tirar? nada de todo esto tal vez una red este es interesante pero pues que hijo de putas ya reparé todo lo demás para vender bueno este casco nos vamos a mejorar armadura ¿por qué no? nada más lástima por la espada recta que se puede vender a un excelente precio ah mira y el Scramasax también se puede vender a buen precio bueno fue lo que fue fue lo que fue entonces Panke Sales Faos ocupa su lugar JF bienvenido Genzik subiste nivel nivel 10 muy bien toma más precisión todavía toma más fatiga sacaste resolución bastante bajita está bien vale verga entonces ya tenemos el temible ya tenemos el ligero ya tenemos el bolsas y bolsillo manos rápidas Genzik en este momento no necesita absolutamente nada más si podría tener abrumador para bajar la presión del enemigo eh podría tener anticipación para tener más defensa cuerpo a cuerpo que no necesito porque ya tienes 20 yo creo que lo que viene contigo es hacer una segunda maestría y probablemente la mejor opción es maestría con armas arrojadizas quitarle la ballesta que tú tires jabalinas y cañones yo creo que esa va a ser la mejor opción si no fuese esto que otra cosa haría con Jesus Berserk Frenesí ustedes no son tú no eres un DPS DPS entonces estos dos no creo con jabalina tal vez sí si tuviéramos duelista sí me gusta la idea de ir la doble la doble especialidad me gusta bastante esa idea podemos dar más 20 de durabilidad este más 20 se lo quiero dar a una armadura medio chimbonga no quiero dárselo a las armaduras ultra pesadas por ejemplo estas armaduras de 190 toma esto ya todo bien vamos a tener redes necesitamos tener redes y probablemente vamos a empezar a necesitar redes muchas redes vamos a dejarlo más o menos así con 4 siempre en el equipo Albert subió de nivel Albert es que Albert no sube como debe subir ese es el problema ese es el problema de este hombre no le da este personaje no es bueno debería tener más ataque y no lo tiene tiene harta defensa eso sí podría ser otro tanque tanque Battleforge ya estás en 32 en nivel 3 puede ser puede ser otro tanque te damos experto en escudos en el siguiente que otra cosa hemos visto por ahí reparar para vender cambiarles los escudos porque estos son mucho mejores para la defensa cuerpo a cuerpo que es lo que más me importa y pensemos en algunas cosillas por ejemplo Amaga yo creo que tú vas a usar este de aquí donde tengo mis jabalinas no hemos comprado porque no he comprado bueno vamos a vamos a Holwick después vamos a Lichtenstown y hacemos lo que sea que sea el campamento que supuestamente hay por acá arriba cementerio los asianos también podríamos hacerlo ok y mercenarios como no estamos más mercenarios a ver misión nobles porque estamos borrachos no eso sería el nombre de mi familia con acciones tan deplorables consigue algún plebeyo para hacerlo si quieres seguir este camino bueno hablando del diablo tan necesario mercenario necesito alguien para saquear el territorio de la casa Alderreg durante cinco días mis nobles comandantes piensan que esto está por debajo de ellos pero creo que lo harías muy bien por supuesto nuestros enemigos también pensarán que esto es por debajo de ellos y si te encuentran prepárate porque vendrán especialmente duro Adelbert Adelbert quiero activar la guerra de los nobles ya creo que Adelbert es la del norte Adelbert es la del norte si no estoy muy seguro que quiera activarlo antes de hacer la pelea contra los mercenarios creo que primero queremos pelear con mercenarios y después queremos hacer lo otro esto que es asegurar el cementerio de los ancianos misión de nivel 1 no no va a pasar Liefeste vamos a hacer este rodeito a ver si encontramos la famosa bosque noroeste supongo que debe ser aquí pero también puede ser acá armero algo interesante placas 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 herrero algo interesante el mayal de metal veamos la diferencia 4590 versus si oh dios obviamente obviamente tengo que comprarlo ¿tienes modificadores negativos? no bueno primero vendamos vendamos armas de astas de dos manos yo duro que esto sea mejor que lo que tenemos ya 5070 2590 52 65 101 30 140 20 si obvio no pues tu arma de astas es el banner o sea que eso no lo puedo cambiar de pronto a mariano le podemos dar una como para que se entretenga ya puedo vender esto podemos vender uno de los escudos porque ya tenemos dos nuevos tengo que mejorar el hijo de puta burro eso no lo puedo seguir postergando pero es que si me acaban de dar una buena opción como no aprovecharla ¿no? ok sorry por esa breve pausa nuevamente ah trofeo en asheret creo que era germán le quitaba el trofeo en asheret ¿no? se lo habíamos quitado por la pelea en la arena reparemos el casco reparemos para vender reparemos el casco reparemos para futuras oportunidades joder por más que quiera este puto mayal de metal creo que necesito el puto burro ya too much ha sido ha sido demasiado postergado let's go una vez a ver ¿cuánto podemos cargar? 126 eso cambia la vida joder puta ya puedo comprar cosas puedo lutear más vender más importante 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 la idea también es comprar par de jabalinas para jesus o darles la de jf que tal vez sea mala idea estoy pensando que tal si alberto en vez de tener escudo pega en la retaguardia lo que pasa es que ahorita que tenemos muchos muchos enemigos esa defensa alta de alberto con escudo puede servir mucho ¿no? si panke panke va a sacar en retaguardia mientras tanto ya tengo esto reparado ¿a quién le viene bien? ¿a Ruxo le viene bien? a Loki le viene súper bien esta armadura ha sufrido ya como dos veces seguidas ¿no? joder también necesito empezar a hacer más alquimia mucha más alquimia para mi gusto muy arriesgado si compro dos si más pequeñito herramientas como si fuera poco pequeñito comida si ahora si tengo un par de cosas para vender todavía pero sin duda alguna necesitamos misiones o necesitamos campamentos los nobles se llevarán todos tus coronas y también tus hijos y esposos madera de Holmwick en carros Sirigidius en un torneo que espectáculo de hombre reconstruir alrededor de Holmwick ok los Holmwick están en ruinas o sea que en Holmwick debe haber un esfuerzo por reconstrucción Holmwick es este de aquí vale fue asaltado lo que más necesito en este momento son misiones así que hagamos cualquier misión así sea activar la misión de nobles creo que vale la pena let's go ¿alguien más necesita reparaciones? Ruxo voy a dar esta mientras tanto eh Keiko voy a dar esta mientras tanto nadie más Goku listo let's go eh misiones misión de nivel 1 de verdad recibir 400 monedas encuentra la guarida del Nicromante a buena distancia al suroeste y en algún lugar de la región del Valle de los Huesos Blanqueados me interesa porque suena como un campamento de nivel alto en algún lugar del suroeste más que por la misión en sí misma es por poderlo destruir sur oeste tiene que estar en esta zona de aquí no creo que esté por acá entonces está en esta zona decía buen lugar hacia el suroeste creo que si me paro en esta colina debería poderlo ver ¿really? sales a orinar y te encuentras a la mitad del camino cuando estalla el estruendo en combate detrás de ti cortas el flujo te ajustas los pantalones y regresas al campamento y encuentras toda la compañía enfrascada en una batalla no con un enemigo particular sino entre ellos mismos mercenarios trepan sobre el equipamiento la hoguera y entre ellos para lanzar puñetazos codos y forcejear derribarse unos a otros cualquiera que caiga recibe una paliza literal hasta que alguien más llega a distraer a los que están golpeando entonces aquel que había caído se levanta y se alza de nuevo al favor de la lucha el alboroto disminuye mientras los hombres se dan cuenta lentamente de tu presencia se enderezan y se alinean como si una rápida reorganización fuera la solución adecuada para su comportamiento rústico sacudiendo la cabeza preguntas que lo provocó y los hombres se cogen de hombros ni uno solo puede recordarlo así que haces un recuento para asegurarte que nadie esté muerto y luego les dices que se den la mano vigilándolo mientras lo hacen no hay rencores por descubrir parece que todo fue simplemente un poco de alboroto y pelea divertida entonces ganaron buen humor pero sufrieron heridas leves ¿qué son heridas leves? menos vida mucha menos vida pero igual creo que podemos recuperarnos de aquí que lleguemos a una ubicación legendaria bueno ubicación en general ahí está la guardia del necromante bandidos entonces ojo con esto Geist necromante muchos videgangers y héroe caído pero solo es un héroe caído me parece perfectamente razonable esta pelea con mi equipamiento actual me parece perfectamente razonable me gustaría tener un poco más de machetes para cortar cabezas pero no es del todo necesario tenemos los mayales y los masos por ejemplo aquí hay un machete que le podríamos dar a la espada incluso sirve también Goku tiene machetes por montones podríamos darle este machete a otra persona en caso que lo consideremos necesario lo podríamos dar a Oscarín por ejemplo Oscarín suena como una persona interesante quiero guardar la daga por si tengo que hacerle puncture al héroe caído si vemos que es oportuno podríamos intentar a lootear al héroe caído pero no me voy a arriesgar demasiado me gusta tener las mallas quiero tener mallas para el héroe caído perfecto Germán Germán lo puede hacer igual el tema de Germán no es tener el daño sino simplemente poder soñar ese es su mayor atractivo JF lo podríamos sacrificar en esta pelea si fuese necesario Ruxo Ruxo podría tener un machete por ejemplo porque quiero guardar este martillo y darte este machete señor Ruxo por si tienes que descabezar a alguien aunque es posible que Ruxo esté más contento simplemente estuneando nunca se sabe Jensik todavía tenemos tus armas arrojadizas entonces calma fresco no pasa nada podemos darte otra caja de de birotes creo que quiero tener el cañón de mano cargado nada me gusta iniciar con la ballesta y después cambiar el cañón de mano con los dos muertos es fácil puedes reparar esto mientras tanto tirará tirará tiene un machete alguien le puede ser útil a Eric listo tú puedes tener esta lanza para poder pegar más let's go pelea interesante vamos a pelear de día los Geist deberíamos poderlos matar con Mr. Goku sin mucho problema pero entonces quiero que estemos en un lugar relativamente central creo que lo vamos a hacer así para que Goku se pueda mover y matar los Geists rápidamente igual no solamente se matan Geists con látigos se pueden matar de muchas formas pero bueno pausa pausa pausita pausita pausa hasta ahora no he visto nada ultra amenazante obviamente el Nicromante es un Isha el Nicromante ayuda un poco creo yo vamos a retroceder un turno un un coso esta vaina los corre interesante muy interesante puedes tirar otro en el siguiente turno también ok la falla esta cagada si creo que contra los no muertos es como útil esta formación de retroceder un turno porque así ninguno puede llegar a soñarme pausas entonces entró el ataque del Nicromante tú vas a poder pegar una vez este turno creo yo vamos a ver si Germán puede pararlo pausa 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 amaga puede pegar podríamos usarlo otra vez no creo que ya es un demasiado riesgoso vamos a sacar el banner para 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 fantasmas no vale ser que nos van a tirar chequeos de resolución sabía que iba a pegar pero bueno eso estaba dentro del presupuesto donde está el re caído no te veo ok ahí estás tienes espada larga peligroso el re caído me gusta más cuando tienen escudo además no tienes ninguna arma que valga la pena el casco creo que si vale mucho la pena quien le vas a dar el poder al que está al frente obvio no necesito hacer nada hechizos el cañón queda cargado creo tengo ganas de no hacer nada bajémole podríamos desarmarte bueno tú no vas a hacer nada creo que vamos a intentar hacer muro de lanzas y guardar la fatiga tú no vas a hacer nada JF podría rotar tirar jabalinas un turno más no quiero salirme de la formación listo entonces los geists creo que en este momento gritan va a tener que tener aquí a mister amaga listo para ok no pegaron pues hay que matar a los geists eso es lo primero vamos a parar aquí Keko probabilidades de pegar 18 no tienen mucho sentido entonces alcemos el escudo Luis Gerardo puede tirar una jabalina con 5% de probabilidad falló vamos a sacrificar al perro a ver si el perro tiene probabilidades 25 no está mal tú vas a pausar el necro quien le va a tirar el poder a mister acá estuneado buenos golpes puedes pausar pegar después no estoy en rango todavía a los fantasmas paussemos abalanzarme o no abalanzarme quiero soñar a los fantasmas cuanto antes si creo que es justo y necesario vamos a soñar a este fantasma aquí uy Germán falló cuando tenía que no fallar grave albertas spearball si el perro sacrificio que vale la pena bueno entonces JF ya iris what iris saca tu coso y pega si puedes Germán no va a pasar nada aquí fallen hero se va a acercar todavía tenemos que usar las redes excelente excelente no pudieron tirar su poder entonces vamos a parar aquí Oscarín intentar que en el siguiente turno ustedes vayan primero yo sé que los fantasmas van primero vamos a ver si nos meten mucho miedo o no excelente golpe Goku entonces Goku tiene 32% de probabilidad de pegarle a este fantasma puta falle miedo perro vamos perro el mejor sacrificio que he hecho en mucho tiempo ahora tú vas a meter miedo y tú vas a meter miedo tú le estás huyendo pero tengo a Maga para poder hacer rally de troops alza tu escudo y dile a este no hagas nada más no tienes que decirle nada a nadie 43% de probabilidad de pegar vamos Oscarín The Master The Master entonces cuatro casillas un, dos, tres, cuatro sí ahí se recuperó Faos excelente 32 vayamos los dos golpe de cañón excelente no te puedes parar entonces vamos a para este espacio el Fallen Hero viene aquí o acá probablemente aquí para poder pegar en esta ronda JF pues si le quieres matar al perro con el doble daño no tengo ningún problema si te pego en la cabeza con un stun te mato nah no tenemos cabezas más bien tú haces tres turnos actúas en cinco turnos esperemos un poquito excelente Albert sí obvio el perro era de esperar hiciste igual de un gran trabajo mataste un fantasma a tu solo perrito ay dios quiero cortarte la cabeza pero tu armadura como que no me lo permite creo yo Spearwood por acá Fallen Hero viene aquí voy a tener que empujar sí hay que matar el fantasma el miedo es peor que las pegadas ok chao cabeza chao cabeza Oscarín puede sacar el otro mandoble listo hay que sacarle esta arma a este huevón si no se la saco me jodí 56% tu probabilidad vamos goku jue puta tira red y saca tu mayal y vamos a darle a este man en la jeta me importa un culo la armadura que rotación podríamos hacer rotar y rotar rotar venir acá y rotar esa puede ser rotar venir acá y rotar eh donde están mis stuns aquí ok bueno tal vez no tenga que sacrificar la armadura todavía no de hecho no tengo que sacrificar nada pégame a mi si no creo que te puedo lutear creo que te puedo lutear pausa eso muerde tres veces no pasa nada cero rollo excelente alberto excelente bueno hiciste lo que pudiste bueno entonces mister jf quiero rotar para que ruxo tenga dos posibilidades de stuniar quiero quiero intentar rotar en el siguiente turno con Gerardo vamos a darle a este man primero y a este man segundo el man está ahí sufriendo un poquito ruxo stuniado 95 perfecto no gastes más tu fatiga eso es suficiente great entonces vamos a este toca empezar a acercarse al micromante me imaginé que esto iba a pasar hay que intentar proteger a mister coso entonces creo que va a sacar el mayal vamos a pegar en la cabeza chao cabeza para eso tienes copesh chao cabeza esos son dos personas que nos reviven y lo siguiente sería ir con jesus y con faos y con loki hacia el norte Gerardo tú tienes algo no entonces vas a pausar no quiero que pegues entonces hemos definido tú estás stuniado vas a pegar tres veces y Germán en hiper riesgo ojito ahí hay que protegerlo con toda eric si estás tuniado este turno pausemos para que se desastune ah jf la puta rotación soy un imbécil tu pausa y alberto para pegarle a este que prefiero el pegamami o el stun no el stun el problema es que el pegamami va primero y que tal que falle el stun me hubiera me hubiera podido correr me hubiera podido correr soy un huevón porque estaba estuneado ay no jodas no ante el riesgo es mejor siempre garantizar mejor a quien le diste el poder a este cero problema copesh chao cabeza listo podemos acercarnos con ustedes dos y con jesus tú estás estuneado no entonces me puedo mover hacia atrás buena jabalina jesus vamos para el norte ah le pegas alberto obvio y moscarina me puede ir si puede ir estos no se van a mover no funciona así a pégame a mi rotación ya lo necesito tengo cuchillos no quien tiene oscarin tiene cuchillo herman herman también tiene ruxo pausa se desestuneado ay hijo de puta me quedé sin fatiga soy un soquete mierda no le pegué no le dije pegarme a mi y este man va a tirar el poder coño lo va a tirar cuantos turnos vas en 13 tú en 9 y tú en 10 ok oscarin quiere hacerle puncture a este man entonces vamos a devolverte jesus jesus si quiere usar jabalinas goku puede seguir decapitando a gente why not lo que espera tú vas a hacer esto pero lo vas a hacer después faos creo que en el siguiente turno podemos hacer la llegada con ambos quiero llegar aquí con loki para pegar un split y quiero llegar aquí con faos para tanquear a los dos y que no se puedan mover cano no está haciendo nada entonces simplemente haz bulto dile que te pegue a ti y intenta stunear super bien me encanta el stun ahí excelentemente clavado oscarin debes venir acá cambiar a tu daga y meter puncture entonces pausa primero matemos aquí faos se abalanza desde acá mete el split le pega al necromancer descarar no tiene que hacer nada necro tira poder no tira ninguno pega doble perfecto tú vienes acá zoneas jf no va a hacer nada mister goku no pudo cortar cabezas lástima tú ya sabes que hacer yo también viene ahí Alberto entonces es cuando yo digo casi tú estás stuneado ¿no? uh porque pensé que estabas stuneado me da culpa ¿y cerardo? bien ese man ya no se levanta otro revival no vas a meterle tres golpes al caído inteligente chao cabeza faos yo puedo estirar repost pégame a mí como siempre paos resplit chao necro super bien stuneado fuck you fuck you fuck you fuck you listo creo que me quedo con todo hasta donde se funciona así puedes fallar whatever buen repost chao he caído eh buena cortada Eric Ekeko perdón casi casi fin excelente pelea hijueputa 260 si era bastante buena y 230 que rico y además cosas para vender muchas cosas para vender ya uh lástima que no hubiera ítem legendario lástima que no hubiera ítem legendario era lo que quería decir antes de que se me lenguara la traba eh buena peleita muy buena pelea pelea contra necros pelea contra contra geists que tanto miedo nos daban en un principio pudimos sortarla muy bien con amaga pudimos sortearla muy bien con nuestros personajes tanqueados pudimos incluso hasta lutear al Eric Caído entonces esa armadura es la mejor que tenemos hasta el momento valga la pena decirlo bueno si es la mejor no en términos de fatiga porque es muy intensiva en temas de fatiga podría ser para el perfecto para nuestro tanque Faos eso lo drenaría bastante pero lo haría muy tanque obviamente no funcionaría el repost pero funcionaría por lo menos pararse ahí al frente con un escudo vamos a considerarlo bueno entonces reparar para vender reparar para usar reparar para usar reparar para usar reparar para usar tú no tú sí tú también y tú también quiero vender esto great este casco es una mierda necesitamos más cascos de gente que pega no, cierto que no ya tenemos los de 80 ah bueno mira tú acabas de conseguir una mejora donde está aquí listo 400 coronas es algo yo sé que por aquí debe haber algo se supone que había algo en el bosque desde Ballonbrain me lo dijeron creo que me quiero parar aquí y ver sabes que es posible que sea es que esto no es noroeste propiamente dicho pero es un bosque y en los bosques puede que se escondan a esta morada del animador aquí hay una armadura o algo legendario me acuerdo por el clip de la taberna nicromanto con videgangers con un héroe caído con pocos geistes es muy similar a la pelea que acabamos de tener ok o sea que la formación sería exactamente la misma cierto tengo nulas herramientas tengo que calcular eso eh Germant resultó hiper golpeado vamos a dar esta por ahora y algún casco mejor probablemente este de Mariano ajá Germant puede pelear Ruxo lo puedes usar esta ahora mejor uh repara esto mientras tanto Mariano Mariano es como mi personaje de reparación Adalbert vamos a cambiar de casco y escudo porque está súper golpeado también de hecho es posible que metamos a Mariano más bien si no está de más que metamos a Mariano aquí en esta pelea porque Albert es que quiero los puntos de vida para los puntos de experiencia para Albert that's good good enough good enough bueno breve pausa y ya hacemos la pelea ok bueno entonces estamos listos volvemos no no se viene nadie más cierto pero caí en los pocos case muchos video que no que es un micramante embosque eso entera mi percepción de las cosas no creo no creo que eso entera mi percepción de las cosas además que es un bosque bastante abierto eso está relativamente bien el problema como ya sabemos son los fantasmas una vez los fantasmas están lidiados se lo rollo y aquí ellos van a tener un cuello de botella de pronto se me sirve también un poquito supongo que también podríamos como que ubicarnos de cierta manera atrás para tener maniobrabilidad pero la verdad no quiero quiero que ellos vengan acá y que los fantasmas estén en posición de de ser atacados porque este turno no hicimos nada tal vez hubiéramos podido si hubiera podido pegar por lo menos dos maristazos me da culpa a ver si hubiéramos podido hacerlo o no chau ok jesus sé que este man viene entonces vamos a tener el cañón listo para ti pausa pausa hermano si este man viene para acá tira de spirit no hay ninguna necesidad para no hacerlo tu pausa por si cuando llega a pasar tu pausa tu pausa y tu pausa listo entonces bien era todo lo que tenías que hacer y lo hiciste perfecto hermano excelente aún así no sé si quiero moverme hacia el frente creo que no porque quiero que los fantasmas lleguen más adelante si me muevo al frente corro el riesgo de tener bien podemos armar podemos pegar todos ustedes ¿dónde está el fallen? aquí ¿quitamos lo que hubiera otra armadura? depende podría ser es que podría retirarme aquí y pegar un espadazo y me lo bajo pero si no lo mato no puedo retroceder y no quiero que ningún fantasma se posicione acá creo que llegue un poco aquí si no demasiado riesgo y poca recompensa eso eso excelente juego pausa a ver los fantasmas vienen ahí y no pueden pegar excelente 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 vamos a pausar con todo el mundo porque primero podríamos tirar el cañonazo segundo podríamos acercarnos y pegar pero si tengo que soñar hay que soñar estos espacios para que nos acerquen los muertos pausa aquí amaga amaga ya tiene que sacar su porta esta tarde porque se viene la época de los muertos oh uh de pronto le va a pegar le va a terminar pegando a este mal no no pero no hay que ser inventario excelente excelente hijo de puta vuelve este gris tampoco va a poder meter miedo 5% de probabilidad de pegar no tiene la intención de ir a los fantasmas no se les pega con el mal barranca no van a hacer nada excelente bueno entonces no se si esto tenga buena probabilidad de pegarle al gris pero te voy a intentar le pegué mucho a germán cosa que no me gusto eric vas a lanzar aquí vas a tirar tu escudo porque vas a hacer un cuello de botella para ellos entre tu y germán van a hacer grandes daños finalmente no puede matar a este mancito no joder entonces aquí que hago creo que tengo que parar aquí porque si logran soñar dos veces a germán es un problema ahí vayamos el congiro no sabe que hacer ahí vienen los miedos ahí viene otro miedo ahí viene otro miedo entonces tú entras gratis si ven porque era importante parar a ruxo aquí ya ven porque era importante parar a ruxo aquí joder 95 hijo de puta por dios buena buena no más golpes a germán vamos a ver si a este le pegamos al gaste probablemente la presión es demasiado baja no voy a ponerle aquí con faos vamos a ver si no fallar puedes no fallar estremear select para el fallen hero y no pausa vamos a tirar vamos a tirar un spearball acá vamos a tirar un spearball acá y le matamos al gaste select nos queda uno nada más el fallen hero se va a contra faos que eso es de esperar good portada definitamos portada no no entonces esto ya no estaba bien portada definitamos no rápida antes de ya no vamos a tener que hacerse el escudo mucho excelente va a pegar un struncito otro pavor fue puta un dos tres cuatro porque mueve un dos tres cuatro si me mueve a un y quito el corte ¿quién le diste al fallen hero? no le diste nadie ok y las cosas tuvieron que estar remodeado si ya tiene miedo o sea si ya tienes miedo sufre vale chups no era tanto por el daño era por el miedo que me preocupaba pegarle cariño a jesus bueno no no creo que necesita hacer nada la verdad podemos matar gente doble stun otra vez funciona perfecto un golpe muerto lo que vas tomando haz lo tuyo tú haz lo que quieras yo voy a alzar mi escudo y no va a pasar nada otra vez el gaste va a pegar pero no huyó gran ventaja gran gran ventaja me paro aquí cosas argente jesus vamos armar vamos va a sufrir pero tienen descudo alzado si me pegan no creo que él sale el escudo otra vez amarga creo que se tiene que acercar lentamente por acá creo que va a tirar indormable porque se me hace que me hace mucho daño con este podercito idealmente me gustaría lutear la otra armadura pero me preocupa un poco el posicionamiento vamos a ver si logramos hacer algo cambiar y pegar ah aquí tienes una cosita interesante muy bien muy bien el indomable sirvió mucho reducimos mucho el daño que ya no pegará ya mi pobre faos que tengo que reducir la cantidad de gente que tienes al lado otra vez al fallen hero si la armadura vale verga ya otra vez fallamos la maga tiene que tirar su rally de troops muchas cabezas si cambia pueden mochar dos cabezas ahí al gusto también soñar al ghast alaka germa puede soportar estar aquí tú tienes que estar aquí para poder cortar cabezas en el siguiente turn que van a revivir un montón joder 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 faos que problema tú espérate patica puedo rotar con alguien no chau cabezas eso está muy bien guarda que yo sé que van a revivir un montón de muertos desarmar con 61 bien yo sé que tú puedes hacer cositas no a veces contigo que salga encima que tú entonces que no es necesario tirar un dali de chokes oh como vas a fallar ahí tirando mable albert acércate voy a un contra 39 o puedo tirar un 57 un 47 pero unas rápidas dos probabilidades de pegar y no lo hiciste muy mal y no lo hiciste ahí viene el gaste si yo voy a matar a este huevo con lo que sea eso lo iba a haberlo matado pilas con Loki muchas cabezas muchas cabezas estos son los dos guardas espaldas JF tiene que venir acá a derrotar no tengo suficiente para ganar y de troops Loki puede sobrevivir en todos los golpes de oportunidad que pegue va a ser apretado creo que aquí ya no hay cabezas no vamos acercándonos con Rup hacia el sur ok todo lo falla ahhh JF eso pega la JF vale jf muy bien con la caja hermana hay que matar a este ghast desde ayer hey no te pegaron Loki excelente donde tiene esperada joder al fallo jesus vaya voy a poder tirar voy a poder tirar el valle de troops probablemente rupso saca el mazo quédate listo para astroñar ahorita no es bien de turno buena salvada hermano hermano fíjate aquí alberto mal pobre Loki está huyendo presa del pánico cerrando por aquí recarga y pausa van a reír un montón está muy bien está muy bien que le hares tirado a este man porque justo no quiero pegarle a ese man y ese man no me va a pegar si yo me me acerco entonces chao por el hero chao cabeza bueno esta fatiga este turno no me voy a pegar por lo mismo de antes ya bájale 3 bájale 3 al miedo bájale hay uno elЗ c voy a sacar de aquí muy bien Ustedes ya no ganan nada Pero pueden ir acá Pegarle a este man Ya luego todos están sonidos Por fin Loki se recuperó Del pavor que tenía Golpe a Ruxo Golpe con cuchillo Tú no haces nada Tú no haces nada Tú vuelcas Ruxo Y este juego se acaba Entonces Un golpe Un helado negro Y ya está O bueno No paga nada ¿Tengo más cositas? No paga nada Esta no le va a pegar a alguien Pero ahí No fue tonto Ruxo Ay pollo Tenías que hacer una sola cosa Jesucristo Me hacen dar tanta vuelta La ganó Germán Amaga su vida de nivel Y ¿Dónde está mi item legendario? ¿Dónde está mi item legendario? Me prometiste que en un por Bosque al noroeste Había un item legendario Y no me lo diste ¿No era este lugar? ¿Cómo se llamaba? ¡Puta! ¡Ah! ¡Qué mal genio! Entonces ¿Puede ser este bosque? Este bosque Este bosque Este bosque Todos están en el noroeste Puede ser aquí Voy a tocar caminar por allí A ver Porque ya esto es norte 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 Eso no tiene nada De noroeste A ver No quiero pelear contra mandos muertos Pero si ellos me quieren pegar Intentamos Dame más resolución Dame más ataque Yes Y Un poquito más de vida Nada No Contigo la vida no es necesaria Contigo la vida no es necesaria Tienes nueve vidas Ya tienes reunir tropas Ya tienes manos rápidas Ya tienes saltadas Ya tienes mentalidad fuerte Lo lógico sería irnos por ligero Para aumentar tu supervivencia Y luego por anticipación Yo no creo que tú Vieras hacer nada más Tienes nueve vidas En teoría Podemos meter un montón de miedo Con esta resolución Pero sirve más Que te mantengas con vida Entonces yo creo que vamos a hacer Anticipación Y coloso Y probablemente cabezadura O sea estoy sacrificando Perks De ataque Bajo el entendido Que siempre te vas a subir Ataque 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 Y resolución Entonces nunca vas a tener Tiempo de subir de fatiga Nunca vas a tener tiempo De subir de puntos de vida Ni subir de defensa De nada Así que confiar Tengo que llamar confianza A ver Reparar para vender Reparar 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 Ya Eso es todo Nada más Listo Entonces si Si en este bosque No hay nada Entonces que no hay nada Confiemos Estoy sin municiones Estoy sin herramientas Esto es simplemente como Ahí está Refugio de los portabolsas Entonces tú eres el Item legendario Ok vamos a Leaf Este Vamos a vender Lo que hemos conseguido Va a caer la noche Afortunadamente Tenemos comida Vamos a esperar Aquí en Leaf Este A curarnos un poquito Comprar herramientas Y ver si podemos Pelear entre Fugio de los portabolsas Porque si Quiero más ítems Legendarios Todo lo que sea legendario Me va a servir Y mientras amanece Voy a ver mensajes Listo Mañana Entonces Vender 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 Obviamente Vendemos Lo que nunca vamos a reparar Vamos a computar Dos manos No es necesario Porque esta es la derrupción Que la sacamos Cuando no peleamos Contra los manos Este casco no Nada de esto Se prepara Estas tachas chingas Tampoco se reparan Estas tachas chingas Tampoco se reparan Las targas incluso Tampoco se reparan Precio de venta Excelente Excelente Y excelente Muy bien Listo Mucha comida Este cara Y muchas herramientas Así están caras La munición Si está barata Afortunadamente Listo Vender algo de esto No Podemos guardar Parte de armaduras Ahora que si tenemos Espacio en inventario Podemos guardar más Puedo vender Cosas reparadas Y el catal Hay que darse Lo de nuevo A misterio escarito You never know Entonces tenemos comida Y herramientas ¿No? 60 224 Ahora me hace falta Muchos más herramientas De las que tenemos Necesito más redes No creo Igual la vamos a tener Por si las muscas Entonces Estamos reparando Para vender Un montón Pero falta mucho más Sí El problema es que no tengo Mucha plata Para todo lo demás Entonces ¿Cómo estamos para peleas? Tú estás súper mal Armadura de emplazo No hay Tú también estás re mal Y tú también Con la practice Vamos a dar algo diferente No es un problema Ruxo O sea El problema son Germán Faos Ruxo Ya Son esos tres ¿Por qué No tengo ninguna armadura Pesada Para reemplazar Esas tres? Las dos que tengo Están en proceso De recuperación Eso no es del todo grave Podríamos esperar Un día Podríamos esperar Un día Y tener esa pelea Pero creo que va a ser Una cuestión de mañana Entonces Este Ha sido un gran capítulo Créanme o no Esa combinación De Geist Con Nicromantes Y no muertos Es súper Jodida Es de las cosas Que más mataban Mis compañías Ay Acabo de darme cuenta Que dejé El puto micrófono Al lado Soy un imbécil Espero que hayan Escuchado mucho Pero probablemente Muchos escuchó muy mal El horror Bueno Nada amigos Espero que hayan disfrutado Este capítulo Si lo disfrutaron Como siempre No olviden dejar su like Y sus comentarios Suscribirse al canal Y recuerden que nos vemos El día de mañana O dentro de un par de días Con un poquito más De Battle Brothers Así que Hasta la próxima Hasta la próxima